Hola, bienvenidos nuevamente a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando el Máster Juan Carlos Geri, con quien estaré conversando sobre desde lobos marinos hasta pescadores, buscando las preguntas claves para la conservación de sistemas costeros. Bienvenidos. Hola, Gio. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? También muy bien. Emocionada por la charla de hoy. Yo también. ¡Qué lindo fondo! Ay, gracias. Ay, algo marido. Muy bien. Bueno, pues, para dar inicio a lo que se van uniendo más personas, te iré presentando. Eres un biólogo verano con experiencia en proyectos de conservación marina. Tus primeras experiencias fueron trabajando con el programa Punta San Juan en el sur del Perú en la investigación y conservación de lobos marinos y aves marinas. También has trabajado con la WWF Perú en proyectos sobre captura incidental de especies protegidas de educación mental. Y este año, pues, te graduaste de la maestría en la Universidad de California, en Santa Cruz, para la cual trabajaste en una herramienta para evaluar y abordar la problemática de responsabilidad social en pesquerías, que aún está en proceso de certificación. Bueno, Juanca, pues, para dar inicio a esta charla, queremos conocerte a ti. ¿Por qué hacías estudiar la biología? ¿Cómo por qué tomaste esa decisión? Pues, creo que es igual, este, ha sido algo que siempre me ha gustado. De paso que salió, mi hermano siempre me ha hecho publicidad, mi hermano justo vi que creo que fue el primero en conectarse, y en verdad medio que es su culpa que me empecé a interesar por eso, porque, o sea, yo tengo dos hermanos bien mayores, con que me digan como 11, 13 años de diferencia. Y cuando yo era bien pequeño, de 3, 4 años, ellos me mostraban documentales, más que nada, y los que más me gustaban documentales de naturaleza, animales, de vida silvestre. Estaba fascinado, estaba que, ah, mira, como que había mucho más de lo que yo conozco de mi casa, de mi barrio, y como que todo este mundo inmenso, con interminables formas de vida que yo ni he enterado. Y ahí estaba fascinado, y como que empecé a buscar más, y de hecho al inicio quería ser veterinario, pero ya creciendo, este, encontré gracias a, encontré la carrera de biología, gracias a una de mis profesoras del colegio, este, porque en su momento yo no sabía que biología era una carrera. Claro, como que es un tema que estudias, pero es algo que puedes ser biólogo. No terminé de hacer click con eso. Este, pero mi profesora dijo que, pero yo soy biólogo, puedes ser biología. Y yo, ah, mira. Este, y así fue como que empecé por biología. Y ahí he estado que, entre que me gustaba el mar, porque también era uno de los documentales que siempre me gustaban. Este, aparte, yo siempre he vivido en Lima, he crecido en Lima, este, aquí en Perú, y estamos junto al mar, así que era algo que también tenía que hacer como algo bien cercano. Pero, aparte, a mí también le gustaba el bosque, la amazonía, porque también era algo que, fue así, era algo que ese romanticismo del aventurero en la selva, quizás. Este, pero también me parecía algo interesante de aprender. Y más o menos así fue, con ese, con esos dos grandes intereses, empecé la carrera. Pero, el mar me jaló bien rápido. Sí, sí, vi una ola y me jaló para ese lado, porque... Al día de hoy dije, voy a tener como que un par de experiencias como que en el mar, en la costa, y un par de experiencias en la selva, a ver cuál me gusta más. Una experiencia en el mar, fue algo que ya quiero. Este, fue bien inmediato. Automáticamente dijiste, gana el mar. Sí, sí, de hecho, creo que, no sé, me inspiró mucho más, este, la selva igual, el bosque tiene igual, como que parte del corazón, siempre es algo que me gusta, y la mayoría de mis amigos, muchos de mis amigos trabajan en temas de amazonía, con, no sé, aves, comunidades nativas, y sí que me gusta siempre escucharlos y aprender a su lado. Pero yo estoy feliz en el mar. Ahí encontraste tu lugar en el mar. Sí, claro. Oye, Juanga, y bueno, ya cuando tomaste esa decisión de, bueno, se puede ser biólogo, voy a estudiar aquí, y a Marina, que fue como que más, ¿no?, lo que te atrapó a ti. Cuéntanos en tu época de estudiante de pregrado, de licenciatura, ¿qué fue lo que más te gustó en esa etapa, lo que más disfrutaste? Pues, te mentiría si te dijera que fueron los cursos, este, porque yo soy, mi universidad aquí en Lima, este, es bien enfocada en lo que son carreras biomédicas, este, así que había biología molecular, microbiología, ya me estaba aburriendo un montón, porque no era lo mío, pero lo que yo disfrutaba un montón era, de los pocos cursos que yo tenía sobre ecología, conservación, este, los profesores que yo tenía eran bien, este, bien abiertos a conversar, así que siempre tuve buena relación con ellos, y si tenía muy pocos cursos con ellos, igual conversaba, y ahí como que aprendía mucho más, así que creo que, pues, fue lo que más disfruté, y de las cosas que más aprecio, siento que esos pocos profesores o mentores que tuve en pregrado tuvieron la mayor influencia en mí, al final. Ok, siempre hay como que esas personas, ¿no?, que nos topamos, que como ya es tú, nos inspiran, o son como mentores, ¿no?, a lo que nos ayudan a ver. Muy padre. Oye, ¿y cómo fue que llegaste, pues, con los lobos marinos? ¿Por qué te interesaba? Ah, ya, pues, o sea, en verdad, medio que por los lobos también como que terminé en mi universidad, porque cuando al fin hice este clic de que podía estudiar biología, este, y ya empecé a explorar como que ya dónde quiero estudiar, fui a unas charlas, este, y fui a unas charlas de la universidad donde estudié aquí, y una de las que expuso fue la que luego se volvió mi asesora de tesis de pregrado, y ella estaba contando sobre este centro de investigación en el sur de Perú, que trabajan con lobos marinos, con pingüinos, este, y ahí fue algo que me enganchó, yo dije, solo por esto voy a estudiar en esta universidad, y ahí yo, como que, quiero trabajar con ellos. Pero también fue, y ese fue, como que, el primer, como que, digamos, el primer, este, contacto con los lobos, porque contó un poco el trabajo que yo estaba haciendo. Ajá. Este, igual medio distante, pero el primer acercamiento. Y el segundo momento creo que fue, que, una de las primeras experiencias que tuve fue ser voluntario en Galápagos. Este, sí, en verdad creo que era un sueño poder ir ahí, este, y gracias a un amigo me enteré de un programa de voluntariado que tenían para trabajar con tortugas marinas, en verdad. Este, el clásico que ves como que ya los documentales que están viendo las tortugas, contando los huevos, y dije, ya, eso quiero, es algo que, de hecho, quiero experimentar. Una experiencia que querías vivir, ¿no? Sí, de hecho. Aparte creo que, perdón, se me cayó el celular. No te preocupes. Este, y nada, era una experiencia que, de hecho, quería vivir, y de hecho era como que, de mis primeras experiencias de, de full trabajo de campo, era como que estar, casi tres meses acampando en una playa, este, con otras personas que recién conocí, y fue súper, y esa fue una gran experiencia también, también fue uno de mis grandes acercamientos al mar, que fue ella, o sea, estoy en Galápagos, estoy junto al mar, obviamente me enamoré de él. Este, era un sueño. Sí, este, y si bien ahí estaba trabajando con tortugas, este, justo antes de, de empezar el trabajo de campo, una amiga me comentó un poco sobre el trabajo que se hacía con lobos marinos en Galápagos, este, y en la playa, y bueno, en Galápagos los lobos marinos están por todos lados también. Así que creo que, empecé a leer los papers sobre ecología de poblaciones, sobre conservación, y dije, oye, esto es súper interesante, es una especie súper bonita, es una especie costera, como que parte su vida en tierra, parte su vida en mar, cuando están en tierra son súper fáciles de, bueno, son súper fáciles de estudiar, y porque están ahí, los puedes ver, este, los puedes ver, los puedes contar, los puedes monitorear, así que, como especie de estudio parecía bien práctico, y aparte que, bien interesante las preguntas que podías hacerte con ellos, y aparte que cuando estaba haciendo el trabajo de campo en Veracogui también, vivía de cerca con ellos, me acuerdo incluso una vez, este, mientras trabajaba con las tortugas, durante el día no había mucho que hacer, porque todo el trabajo era de noche, cuando las tortugas se acercan a anidar, y ahí durante el día, me acuerdo un día estaba, este, tomando una siesta en una hamaca que armamos por ahí, este, y cuando me despierto, debajo mío había un lobo marino, durmiendo también. Estaba que, sí, estaba que, ay, no me debo mover, y me quedé viéndolo como un buen rato, así que, sí, pero fue, fue bien chistoso, este, sí, creo que luego escogimos un buen lugar para tomar la siesta. Y bueno, ya una vez que volví a Perú, como que, y les comenté un poco sobre mi experiencia en Galapagos, una amiga me comentó el programa Punta San Juan, que era justo lo que, del que me habían, de lo que había escuchado cuando, en esa charla que te comenté, y ya bueno, fui, y ahí, como que, les conté mi experiencia, y como que en verdad que me interesaba trabajar con ellos, desde que me enteré quiénes eran, este, y, y nada, empecé a trabajar con ellos, al inicio empecé trabajando ya cosas más de, de gabinete, como que, trabajo, este, con datos, este, y ya, para el verano, porque eso fue como que mitad de año, ya para el verano fue que pude ir a hacer trabajo de campo, pues, y ya qué maravillado, era como que, con tantos lobos, tan cerca, pues, es como que todo lo que leí, está acá. Todo lo que habías leído previamente, ya lo podías hacer, ¿no? Sí. En ese lugar, podías poner en práctica todo, ¿no? Y pues, igual, armarte un propio proyecto. Oye, qué padre. Sí, de hecho. Sí. Fue, fue un año bien divertido eso, en verdad. Es que más que nada, era porque estabas, pues, trabajando con, pues, con los lobos, que era lo que realmente te gustaba y, pues, te apasionaba, ¿no? Entonces, justo lo disfrutaste mucho. Sí, no, es que también era como que estar en ese espacio donde todos tienen una pasión bien parecida a la tuya, porque, como te decía, como que mi universidad era todos biomédica, molecular, así que era como que el raro que quería, como que ecología y temas marinos. Y estar ahí era como que todos tienen curiosidades parecidas, intereses parecidos, y todos tienen esta misma vibra de curiosidad, de estar en campo, de aprender de la naturaleza. He estado que, ya, acá me siento súper cómodo. Sí, en cuanto a tu grupo, digamos. Sí, de todas formas. Incluso hasta ahora me llevo súper bien con ellos. Incluso aunque ya no estamos trabajando juntos, este, y es como que la familia de San Juan que es lo máximo. Ay, qué padre, Juan. Y entonces ahí, en San Juan, ahí fue donde hiciste, pues, tu proyecto de tesis, ¿no? Con esos lobos. Sí. ¿Y de qué trató, más o menos, qué ecología que hiciste? Lo que hice fue, este, bueno, de los papers que más me interesaron con los lobos marinos, se dan más temas de ecología de poblaciones, ver cómo cambia las poblaciones, este, el número de animales en las playas. Este, pero ese era un tema que justo mi asesor había trabajado y quise indagar un poquito más por ese tema y me di cuenta que había los, un, como que una, un dato que nos faltaba bastante era medir, este, la supervivencia de los animales. Este, porque sabíamos como que cómo cambian los números pero no sabíamos exactamente a qué tasa como que sobreviven los animales y ahí fue que me alejé un, por un, o sea, me fui unos meses a hacer una pasantía a la Universidad de Cornell en Estados Unidos y ahí tuve oportunidad de llevar unos cursos sobre modelos de captura y recaptura para medir diferentes parámetros poblacionales. Este, y una de las cosas que, y ahí, el chiste de estos modelos es que tú tienes que capturar, marcar, liberar y recapturar a los animales que era justo lo que nosotros ya hacíamos en San Juan, era a los lobos los capturamos, les ponemos una etiqueta con un número y durante el año les hacíamos, les hacíamos recapturas visuales, o sea, desde la playa hay alguien siempre con binoculares viendo qué número de animales estaba en la playa. Y dije, ah, esto es una herramienta que me puede servir, esta herramienta me puede servir un montón, así que ahí como que formulé la pregunta y lo conversé con mi asesora cuando volví a Perú y decidimos enfocarnos en usar estos modelos de captura y recaptura para medir la supervivencia de las crías en la playa que estábamos estudiando, que ya había habido unos trabajos parecidos en Perú, pero con diferentes metodologías que no se podían comparar tan fácil y no se hacía desde los ochenta, si no me equivoco. así que ya hacía falta un tema. Hacía falta una actualización, hacía falta, porque habíamos visto tantos cambios en estas poblaciones que ya valía la pena hacer el esfuerzo de evaluarlo de nuevo. Ok, mira, qué padre. Y qué padre también que tuviste esa oportunidad de ir pues afuera, ¿no? al exterior y aprender como que este método ya perfeccionado y todo esto. Sí. Ok, qué bien. Y ya posteriormente ¿qué pasó, Juanca? Pues te graduaste y eras todo un biólogo. Sí. ¿Seguiste con el posgrado luego o te fuiste a la universidad? este, hay, más o menos por eso fue que me fui a la zapasantilla en Estados Unidos, porque después de graduarme de pregrado pasé un año trabajando como asistente de campo con el programa Punto San Juan, así que estuve todo el tiempo en la reserva y ahí porque quería un tiempo de decidir qué iba a hacer, o sea, si iba a ir mal posgrado, si quería seguir trabajando, si quería seguir trabajando con los lobos, más, como que estaba con este momento de ¿qué sigue acá después del pregrado? ¿qué voy a hacer? Sí, básicamente, este, y estando dentro de la reserva tanto tiempo, me di cuenta de lo mucho que tenía que aprender porque cuando pasas tan tiempo, cuando pasas tan tiempo de ir algo que ya siempre me enfoqué en los lobos, pero también tengo las otras especies, tengo las comunidades que están alrededor, a la comunidad que está cerca de la reserva, tengo los pescadores, tengo el Estado, tengo las empresas, hay todo un sistema mucho más grande que no solamente son los animales, este, del que no sé mucho, del que en verdad no sé nada, este, así que quería aprender mucho más para entender mejor los problemas o las amenazas que estamos enfrentando, que están enfrentando los animales que está estudiando, así que y al mismo tiempo le tenía mucho miedo a hacer posgrado, este, creo que como que había visto que bastantes en mi universidad como que terminaban pregrado y de frente se iban a hacer posgrado, una maestría, un doctorado y yo estaba aterrado, estaba que yo no estoy listo para eso, este, no me siento suficientemente capaz o suficientemente preparado para hacer esto, este, y más o menos por eso decidí hacer la pasantía, como para probar las aguas un poquito, porque la pasantía era bastante interactuar con estudiantes de doctora o estudiantes de maestría, este, y para como fuera, que era justo mi sueño también era irme a estudiar el posgrado afuera, este, y ahí, ahí creo que fue que agarré más confianza porque creo que fue romper estos miedos medio irracionales de que pucha, que me va a ir súper mal, que no voy a entender, que no voy a poder comunicarme, y en verdad notaba que sí, de hecho, no era nada fácil de todas formas, pero era algo que podía hacer si quería, este, así que aparte de aprender como que igual me ayudó, me ayudó a vencer ese miedo, pero al mismo tiempo me hizo pensar que quería aprender un poco más, este, antes de empezar el posgrado, así que cuando volví a Perú y, bueno, mientras terminaba mi trabajo de licenciatura, también empecé a trabajar con BWLF, porque ellos están trabajando igual en el ecosistema marino, pero están trabajando ya en otro enfoque desde la ONG, este, con problemáticas con los pescadores, pesca sostenible, captura incidental de especies marinas, y ya, eso es más de lo que yo quisiera aprender. Sí, el puesto social, ¿no?, también que tiene. Sí, entender un poquito más, igual, como, o sea, para explicarte cómo es San Juan, San Juan es una península, así que, es una península que está bordada por un muro, así que es casi como una isla artificial, así que, te acostumbras hasta como que medio aislado, ¿no es cierto? Este, aparte que, este, es una situación bien particular, siento que necesitaba ir a trabajar a otro lado para conocer más lo que está fuera de la reserva, lo que está fuera de San Juan, este, y entender más a todas las personas que están involucradas en el manejo y conservación de los sistemas marinos aquí en Perú, y entender mejor los problemas, porque necesitaba ampliar mi visión de todas formas. Claro, oye, pero qué bueno que tuviste como esa oportunidad de irte a la pesantía, trabajar en esos proyectos, o sea, colaborar con la WWF, como tú dices, como que ver todas las perspectivas, todo lo que hay alrededor, ¿no? De estos, pues en este caso los lobos marinos y las otras especies. Sí, de todas formas, este, aparte, con WWF creo que tuve la experiencia también de, por primera vez, trabajar con un equipo bien interdisciplinario, porque ya estaba acostumbrado a trabajar con mayoría de biólogos, este, y con WWF era yo el único biólogo del equipo, al menos por un buen tiempo, este, las más eran comunicadores, abogados, este, veterinario, este, y era como que trabajar y entendernos entre todos, de hecho, para mí el inicio fue como medio un reto porque estoy acostumbrado ya como, no sé, con toda la jerga de biólogo, este, mala costumbre, este, que tenemos muchos los biólogos o la gente de ciencia en general, así que ahí fue lo que empecé a aprender de que necesito que la gente me entienda en general y a veces como que tenemos la mala costumbre de hacer este, lenguaje biólogo, lenguaje técnico hasta por las puras, este, así que es algo que trato de evitar, aunque a veces ya es medio automático. Sí, sí, a veces ya uno responde en automático, es un poco inevitable y ya cuando ves las caras de las personas te dicen, ah, bueno, lo que quise decir fue. Sí, coge, perdón, ahorita traduzco. Oye, pero qué bien, o sea, porque tú viste todo un aprendizaje, ¿no? de, como dices, trabajar con otras personas de otras profesiones, o sea, te ayudó, ¿no? a mejorar esa comunicación y pues a tomar todas esas decisiones importantes pues con diversas personas, ¿no? Sí, de todas formas, y ahí también lo chévere fue que tuve la oportunidad de trabajar más con pescadores, que cuando trabajas en una área protegida y tu enfoque es el animal, medio que te de automático ves al pescador es alguien malo, es como que es el villano, lo vuelves como, sí, lo vuelves tu villano y es como que y a veces siento que en el momento donde estaba un cocacho de, no, no es un villano, es una persona, este, y no sé quién me lo dio, no sé si como que simplemente me di cuenta, pero, este, cuando trabajé con BBF y ya fue como que pude empezar a conversar con pescadores de diferentes puntos de la costa y conocernos y ver, este, aprender a conversar con ellos también, este, considerando no solamente mi lenguaje muy de biólogo, sino mi lenguaje muy de limeño, este, así que ahí empezar a conversar con pescadores, entenderlos, escuchar sus historias, era algo bien interesante y fue, creo, la experiencia más valiosa que tuve con BBF. Sí, es incluso a veces hasta aprender de ellos porque sí, de todas formas, también saben un montón y uno también puede aprender, ¿no? Sí, no, y es bien divertido cuando te empiezan a contar algo y se dan cuenta que estás como que ¡cuéntame más! Y como que a ellos les encanta que te cuentan y te cuentan y estás como que ¡guau! En verdad, es bien divertido hablar con pescadores, saben un montón, este, y es como que y ahí creo que también fue como que me di cuenta también como que bien tonto de mí dijo que ellos pasan todo su vida en el mar hoy en te conocen un montón de esto pero igual como que darse cuenta de eso que debería ser medio obvio también este pero darse cuenta de eso es bien interesante y empezar a aprender de ellos es bien divertido Sí, sí, como dices darse cuenta que pues en realidad no son un enemigo a veces pues ellos a eso se dedican desde ese tiempo y pues también eso viven y como dicen es aprender y saber comunicarse con ellos porque a veces también es un poco difícil acá como que llegar a ese acuerdo hablar con ellos en ciertos temas y también es como aprender a saberse comunicar con ellos Sí, de todas formas como con cualquier persona en verdad entenderlos y saber cómo comunicarse siempre entender a otras personas y aprender cómo comunicarse siempre es un desafío Sí, 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 al final la recompensa es muy grande porque como dijimos se aprende mucho de ellos Sí, de todas formas es algo que vale la pena y deberíamos intentar hacerlo más Sí, sí, totalmente de acuerdo Bueno, pues invito a todos los que están conectados que si tienen alguna pregunta para Juanca la dejen en los comentarios mientras tanto Juanca Bueno, y ya después de todas esas experiencias pues tomaste la decisión bueno, de salir al posgrado y como bien decías era tu sueño irte fuera de tu país y pues mirar a la universidad de California cuéntanos cómo fue por qué California y cómo fue toda esta aventura Ya, este en verdad tuve varios motivos para California más allá de que fue uno de los únicos dos programas que me llamaron la atención Empezando con lo académico yo estaba buscando algún programa que sea bien interdisciplinario porque ya soy biólogo pero no quería quedarme con el conocimiento solo de un biólogo sino aprender un poquito más de la parte social de la parte económica todo para tener ya un manejo sostenible verdaderamente sostenible de sistemas marinos y los únicos que encontré en su momento eran dentro de los Estados Unidos eran en Duke que está en Carolina del Norte en la costa este y ese programa que justo una amiga que está haciendo su doctorado en la Universidad de California de Santa Cruz me pasó el dato y bueno es el programa de Coastal Science de San Policy que también tiene este enfoque objetivo que es el programa interdisciplinario para encontrar soluciones escalables aplicables realistas dije wow me hace un gran programa así que en la parte académica aparte que revisando los profesores había unos grandes nombres o si eran grandes nombres que yo ya conocía de antes que no me acordaba que estaban en esa universidad o chequeé los laboratorios de otros profesores que estaban haciendo trabajos súper interesantes y dije ok la parte académica check este por otro lado yo le este creo que quería también como que estudiar en un sistema que se apareció al de Perú este no se sabe como que el Perú tiene un sistema de afloramiento de nutrientes súper bonito este con la corriente la corriente peruana corriente Humboldt que trae agua fría así que es un sistema súper productivo tenemos tanta pesquería este y bueno en California hay un sistema parecido este y dije ya en los ecosistemas medio que se parecen va a haber preguntas o problemas quizás algo similares así que me interesaba hacer esa comparación este y ver las experiencias que ellos habían tenido allá así que por la parte ecológica también tenía algo que esa opción también check es sí sí y la última que al final también fue decisiva es que cuando estaba empezando a pensar sobre el doctorado oh perdón sobre el posgrado este yo me 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 puse a revisar en Twitter que en Twitter es un gran recurso para cuando estás viendo doctorados porque la gente comparte todas las experiencias que ha tenido este y te dan un montón de consejos porque programas universidades y demás becas aparte de eso también te dicen como que cosas que a ellos les hubiera gustado pensar o considerar saber al momento de decidir este y uno de los consejos que más resonó conmigo era estudia en un lugar donde te gustaría vivir también porque al final no solo estás yendo a estudiar vas a pasar menos dos años ahí este así que por tu bienestar ojalá busco un lugar en el que te sientas cómodo que te sientas feliz y dije ok este y recuerdo que cuando fui a a Cornell una de las primeras cosas que me impactó fue que habían por todos lados habían como que banderas del Pride este banderas de Everybody's Welcome este y sentía que este la universidad si apoyaba a las personas LGBTQ que no es algo que yo para mí era súper nuevo y dije y me hizo sentir tan cómodo y también de inmediato que dije ya necesito un lugar que sea así pero con todos en dos lados este así que dije ya California es como que súper súper gay friendly este es súper progresista en un montón de temas que me interesan así que California es un gran match para mí este esa fue mi mi suposición y fue bien acertada este porque California no es solamente porque es súper este abierta para las personas LGBTQ más sino que también para las personas latinas al menos en mi experiencia este es bien fácil sentirse cómodo porque hay un montón de latinos este así que en verdad ahí yo era súper feliz me encantó así que con todos esos checks era algo que ya California es el lugar fue el lugar indicado fue la mejor decisión elegir ese ese posgrado hizo todo y mira sí y qué tal cómo fue ya después la experiencia de hacer posgrado ahí mudarte y demás o sea fue mudarse a otro país es un tema súper estresante este por suerte las directoras en programa no querían hacernos la vida más difícil así que la postulación era media simple también pero lo que siempre lo que les voy a apreciar un montón a las directoras en programa es que ellas desde el primer momento que te escogen ya te están pasando recursos de becas recursos de este las cosas que tienes como que checklists de cosas que tienes que ver antes de de irte te pasan te pasan recursos de la universidad para encontrar casa para como que Santa Cruz es súper caro este si es que todo el área de la bahía como San Francisco Monterrey Santa Cruz carísimo lo más caro es para vivir pero por suerte mi programa ofrecía beca este ah este también fue un check del programa el apoyo financiero este muy importante sí súper importante este no sé cómo cómo lo vi este pero nada o sea por suerte la mudanza por toda la ayuda que las directoras nos daban fue súper se simplificó mucho este y también tuve la ventaja de que para eso mi programa son grupos bien pequeños en mi en mi cohorte éramos ocho personas no más de las cuales siete éramos de cualquier otra parte del mundo menos dos extranjeros sí yo era el único latino pero los demás tengo que dos de África dos de Indonesia este no perdón tres de África dos de Indonesia uno de Europa este y tenemos el americano el americano que por suerte vivía en California este así que él también es súper buen amigo este y se volvió como que el mejor amigo de todos porque se ofreció a buscarnos casa ay qué lindo así que fue como que la gran ayuda como que nos salvó como que porque es bien diferente ver las casas por por internet por facebook este a verlas en persona así que nos hizo un gran favor y nos consiguió casa a los a seis a seis de los de mi cohorte y nada una vez que llegué ahí este fue no sé fue como que empezaron una aventura en verdad fue bien divertido este creo que todos los de mi maestría estábamos con la misma energía de vamos a aprovechar esto vamos a descubrir este lugar nuevo estamos viviendo casi todos juntos así que vamos a ser amigos ok vamos a ser amigos tocamos ser amigos este sí pero nos llevamos súper bien desde el inicio este y ha sido algo que es una experiencia bien enriquecedora de es que no te imaginas lo que es vivir siete personas que tienen un interés en común este que están estudiando lo mismo y que vienen de casi siete partes diferentes del mundo este aprendes un montón de sus experiencias de de lo que han aprendido de sus trabajos de sus proyectos así que era bien divertido que ah sí sentamos en el mes de desayuno ah sí has visto el nuevo reporte sobre el nuevo paper publicado sí el nuevo paper el nuevo reporte este era algo que ah sí lo estuve leyendo yo pongo esto yo digo sí sí estamos compartidos luego vimos la universidad y luego y no sé nuestra directora nos preguntaba ah sí ya lo discutimos sobre el desayuno era bien divertido eso oye qué padre o sea encontraste el posgrado digamos el área perfecta los amigos compañeros perfectos donde tú podías como dices aprender tanto en casa con ellos hacer estas discusiones y ya después en la escuela oye qué bonito que me quedas si te quisieras sí en verdad fue como que ya a veces bromeábamos que esto ya parecía demasiado no sé parecía un un sitcom o un reality un reality show como que la siguiente semana uno va a ser eliminado este el que no leyó el artículo más reciente ok chop sí no 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 este sí no ya queríamos poner como que un confesionario como que ay como que no sé tal persona no lavó sus platos hoy como que ya para quejarse pero sí nos fue una gran una gran experiencia este igual no sé siento que Santa Cruz igual dijo que como es es nacida con tantos estudiantes igual era interactor no solo con los maestros sino con en verdad con con todo el mundo y era bien divertido aparte que para mí también fue un shock de yo vivir toda mi vida en un desierto junto al mar a pasar a pasar a vivir a un bosque gigantesco junto al mar este y para mí era eso era alucinante también creo que bonito mucha experiencia oye justamente bueno ya lo decía yo que ahí justo trabajaste en una nueva herramienta ¿no? para evaluar y abordar la problemática de responsabilidad social en pesquerías y nos puedes contar de qué se trata sí claro este claro como te decía mi maestría era el objetivo para nosotros era que podamos trabajar en proyectos que busquen solucionar problemas de una forma que sea práctica de una forma que sea escalable que se pueda usar en diferentes lugares que no sea algo que sea específico para un solo problema una sola solución un solo lugar digamos este y yo inicialmente la verdad que quería trabajar en algo con captura incidental que era justo lo que yo he trabajado con BWLF pero ¿qué pasó? la pandemia bendita pandemia ¿te acuerdas de esa pandemia? este que algunos creen que ya terminó no este bueno empezó la pandemia este y yo que ya tenía mi proyecto medio armado que era como que puro trabajo de campo en Perú este trabajando con pescadores y todo eso ok era algo que no este no sí sí la pandemia me dijo no joven gracias pero no ahorita se me aguanta así sí sí este y ahí trabajé con con mis asesores para ver qué hacer con mi vida adaptarse adaptarse este justo mi director mi directora nos mencionaba a cada rato que bueno justo estamos llevando un curso sobre este pensamiento de resiliencia sobre adaptarse y era algo que esta es buena oportunidad y era algo que sí bueno pero bueno en ese momento de resiliencia de adaptación este uno de mis asesores me comentó sobre unos nuevos estándares que se estaban poniendo para pesquerías que estaban buscando la certificación de su recurso o sea la certificación de sostenibilidad este que algunas pesquerías buscan para poder acceder a mercados de Estados Unidos para poder exportar para poder tener mejores precios de sus recursos y ya se estaban buscando nuevos estándares que originalmente eran solamente ambientales pero ahora también se está buscando que sean socialmente responsables este bueno que sean socialmente responsables y que sean este económicamente rentables para tratar de tener este triple impacto de sostenibilidad este y me dijo que había una oportunidad que la herramienta para para poder y bueno para poder tener esta certificación tiene que ser una evaluación previa de cómo está desempeñando pesquería este en términos de responsabilidad social de respeto de derechos humanos y demás este y y una de mis asesoras justo hoy estaba trabajando en el desarrollo de esa herramienta que yo recién estaba haciendo unos pocos pilotos en algunas pesquerías en el mundo y había una oportunidad para que yo pueda ser un piloto de la herramienta en Perú justo aprovechando que yo ya tenía buenos vínculos con WWF aquí y que y que WWF está trabajando con una pesquería que está buscando la certificación así que era excelente match este sí de hecho este pero también era el reto de bueno esto es una herramienta sobre responsabilidad social este yo soy biólogo este yo estaba que o sea me interesa un montón porque como te decía me interesaba me interesa entender más los problemas desde el punto de vista sistémico desde todas las aristas posibles para encontrar soluciones efectivas pero no pensé que pero en verdad no imaginé que me iba tan lejos de lo biológico a tratar de verlo desde el punto de vista social así que de hecho un inicio era bien intimidante pero mis asesores me ayudaron un montón para poder aprender el proceso y desarrollar cuando existo mi proyecto y nada para el proyecto lo que hice fue hacer entrevistas y revisión de de literatura aquí en Perú para la pesquería del Perico que Dorado Magimagi tiene diferentes nombres este y nada hacer la evaluación de esta herramienta con esta pesquería órale pues a pesar de esa dificultad pandémica lograste sacar sí hacerlo todo por Zoom por teléfono y por Whatsapp pero se logró hacer uso de todas las herramientas donde comunicación pueda poder hacer eso sí sí está saturado del Zoom este como todos me imagino pero sí fue la salida que encontramos y me alegro que salió súper bien este y hemos aprendido un montón del proceso y estoy contento de que BBF quiere seguir trabajando este tema así que por ahí estamos viendo qué oportunidades pueden salir increíble o sea mira sigue vinculado con ellos y pues trabajar esa parte social que como dices como bióloga al principio fue como que un reto ¿no? porque pero mira salió bien y vas a seguir trabajando sí y de hecho creo que parte de lo que me ayudó a superar ese miedo fue que mi asesora una de mis asesoras este tuvo una ruta parecida como que su doctorado hasta su doctorado lo había hecho con tortugas marinas como psicología y ahora también se está dedicando mucho más al parte social este así que fue bueno si ya pudo se logra este una buena mentora en la historia ajá no, sí de hecho mi vida académica ha sido marcada por buenas mentoras más que nada este un par de buenos mentores por ahí pero más que nada buenas mentoras oye Juanca y bueno y a pesar de todos esos retos por pandemia y demás y también el mudarte y demás este a pesar de todos esos retos que ha superado que ya como bien las cuentas ¿tú volverías a estudiar biología? sí yo creo que sí este creo que biología me ha ayudado no sé me ha ayudado a resolver muchas curiosidades que tenían y también me ha enseñado a pensar digamos o a verla a tratar de verla el mundo con los diferentes niveles o los diferentes componentes que no suelen ser obvios en la vista no sé como como lo que te mencionaba de tratar de verla los los problemas que había en conservación o este de un punto de vista sistémico y viendo todos los elementos que están interactuando este siento que es algo que ha marcado mucho como trato el mundo como trato los problemas este y también darme cuenta que y por eso creo que es algo que valoro mucho mi biología este pero también aprender a ver el mundo en diferentes niveles es algo que odio la parte molecular microbiológica y todo eso pero te vas a dar cuenta de todos los niveles que hay en nuestro mundo este y creo que eso también te ayuda a pensar en no sé creo que gracias a todo lo que aprendí en biología este cuando voy a un lugar o empiezo a trabajar en un tema y al de frente trato de entenderlo en sus diferentes niveles no sé si trato con pesquerías veo sé que también hay que conocer la parte económica de exportación pero tiene que ver con los pescadores hay que ver la cultura de sus comunidades este todos los diferentes componentes que pueden ser como que menos obvios porque igual tienen algo que ver ahí este incluso el contexto histórico es algo que puede marcar o puede ser haber influenciado cualquier cosa que estés trabajando este y siento que es algo que llevo aprendiendo con la biología que la biología me ha ido enseñando este aparte que muchas veces aunque ahorita estoy trabajando aunque termine trabajando en algo completamente diferente a biología en verdad biología es una carrera muy bonita este siento que es algo bien natural de una persona de tener curiosidad por el mundo que lo rodea y biología te ayuda a entenderlo un poco más así es oye Juan Gali para ti hasta ahora ¿cuál ha sido una de tus mayores satisfacciones? una de tantas que nos quieras compartir este yo diría que una de mis más grandes satisfacciones es las personas que he llegado a conocer este en verdad en todo mi en mi gran trayectoria este en mi vida como biólogo o sea desde que empecé la carrera es lo que he tenido la chance de conocer grandes personas desde estudiantes profesores este o celebrities del mundo de la biología que yo sí o sea me acuerdo en este no sé en mi universidad una vez como que vino Jane Goodall este eso fue como que un highlight de la vida este yendo a una conferencia conocí a la autora de unos papers que me encantaban y fue que como que eres real te estoy conociendo súper súper fangirl con ella y estaba que qué te pasa cálmate este pero o sea ella también era latina así que como que como que ay qué lindo me va a sentir una rockstar así que súper bien este pero si la red de personas que he llegado a conocer que se dedica ya sea a investigación básica o a conservación y aprender de ellos aprender sus historias para mí es súper divertido súper entretenido este súper interesante este y poder crear vínculos con esas personas este y poder seguir aprendiendo de ellos y que sentir su influencia y de cierta forma también fácil influir en ellos para mí es una gran satisfacción que he tenido porque a veces pienso que pucha creo que a veces como que pienso si pienso que no he logrado cosas o si me siento bajoneado por algo siempre aparece alguien eso siempre puedo acercarme a alguien y que me ayuda a recordar que oye nos conectamos por esto y esto es igual súper especial por ejemplo contigo que nos hemos conocido por Lalo que Lalo lo conoció por conferencias o conocía en Perú este así que esta red de contactos siempre es bien divertida es bien bien interesante y es algo que valer un montón ah sí sí más ahorita en tiempos de pandemia ¿no? como que hacer uso de redes sociales y todos los contactos y amigos está está padre sí y ya nos nos contabas conociste como que esa doctora que admirabas muchísimo que se te dio la oportunidad de conocer y demás me imagino que como ellas debes de haber un montón de más personas que admires mucho que me imagino que es como un biólogo ese algún día quiero colaborar con él hacer algo con él tienes así como tu lista de personas este yo yo creo que no o sea no yo diría que de frente que no porque no sé creo que no las no las veo tanto así de hecho que me sale la oportunidad de colaborar con ellos porque fijo que quisiera hacerlo pero siento que siempre me he enfocado más como que en sus historias y lo que hacen que ni pienso que como se conecta tanto mi trabajo con el de ellos hace como que incluso como que voy a una charla de alguien como que ah ya como que fue un chévere reviso más a esa persona y ya me vuelvo su fan como que después de conocerlo es como que ya pero no sé es como que veo lo que están haciendo y digo que ya quiero o sea así me pasa lo que quiero o sea quiero encontrar la forma de trabajar con ellos y creo que bastante eso me pasa más con gente de mi edad en todo caso y eso me ha pasado bastante con mis amigos de la maestría porque todos están haciendo cosas súper interesantes tengo una amiga de México justo que va a empezar a trabajar con restauración de bosques de macroalgas tengo un amigo de Indonesia que tiene un proyecto con tiburones como te decía valoro un montón de las personas que voy conociendo especialmente mis amigos y ver los proyectos que se van sacando como que me inspiran un montón y espero que en algún momento conectemos para poder hacer proyectos juntos por todo el mundo colaboración sí por todo el mundo una red una red de trabajo sí justamente ya dices una red de trabajo por todo el mundo pero tienes algún lugar como que digamos esa lista de próximo destino cuando se pueda ir a sí de hecho sí este es fácil te alegra la respuesta porque me encantaría trabajar en México este este me da demasiada curiosidad la costa oeste de México este y no sé incluso tengo no sé me agradan mucho los mexicanos siento que conectamos súper bien con los mexicanos este los ecosistemas de México me dan mucha curiosidad esas pesquerías me dan curiosidad así que siento que sin duda que me encantaría conocer aparte de toda la historia y toda la parte cultural de México que me parece súper atractivo también y no sé me da mucha risa lo fácil que a veces he conectado con mexicanos incluso he hecho un muy buen amigo por Twitter que es de México que después de unos cuantos retweets como que ya sentíamos que sentíamos como que patas de años y sí no sé y lo mismo me ha pasado con mi amiga mexicana de la maestría que o sea ella la cohorte que sigue la mía y al toque también como que he hecho click y conversado súper bien y nos apoyamos bastante con el trabajo así que México está en mi lista pues bienvenido como quieras bueno y cuando se pueden a todo esto de más ¿verdad? sí, sí de todas formas oye y si tuvieras todos los recursos finalmente hablando ¿cuál sería para ti tu proyecto ideal? uy ya que tengo todo el dinero en el mundo este ya creo que me inspiraría bastante de lo que de lo que viví con con el programa Punto San Juan este y yo abriría centros de investigación en diferentes puntos de la costa del Pacífico porque yo amo el Pacífico este lo siento en los demás océanos este pero que sea un trabajo integral no solamente ecológico sino que trabaje con las comunidades que trabaje con el desarrollo de las comunidades este y que traten de tener este enfoque interdisciplinario este enfoque sistémico este para atender los problemas y las necesidades de estas comunidades y que sean ejemplos que sean hubs que se puedan expandir este de forma independiente muy amigioso pero me diste mucho dinero así que tendría que hacer eso demasiados millones necesitamos pero bueno muy amigioso porque está muy padre o sea como lo quieres hacer de jalarnos a parte social involucrar a todos sí de todas formas este porque al final los problemas de conservación son problemas humanos así que si no involucramos a las comunidades a las demás personas si nos centramos en el círculo científico en verdad no vamos a encontrar soluciones exacto sí tanto eso y también por ejemplo la parte de la divulgación difusión también como que pues dar a conocer toda esa problemática que está sucediendo las soluciones que podemos hacer es muy importante sí y también trabajar en restaurar digamos el vínculo de las personas con la naturaleza creo que es algo súper valioso porque siento que pasa fácil sin querer pero como que lo vamos perdiendo este a menos es algo que siento bastante en Lima este como que la gente no sabe qué animales tiene en la ciudad la gente no sabe mucho del pasado de la ciudad y su conexión con el mar este Lima tiene una gran historia de pesca y tiene templos dedicados al mar este de épocas pre-invasión española este que es súper interesante de aprender y ver cómo el mar ha moldeado el desarrollo del Perú en la historia es súper interesante para mí y siento que es algo que no conocemos tanto y de hecho es algo que se ve en otros lugares también como dices se va perdiendo con todo esto oye Juanga y casi estamos finalizando esta entretenida charla pero alguna anécdota curiosa que nos quieras compartir bueno y que se pueda porque ya sé sí ay no sé sí estaba pensando en eso y bueno yo te conté lo del lobo marino bajo mi hamaca este así que de Galapagos creo que ya no no voy a contar otra pero ay no sé que es una divertida o una que me hizo que me hizo renegar en su momento ok ok este ya ya primero que me hizo renegar para no terminar con eso este me acuerdo cuando estaba trabajando en San Juan este como como te comentaba la reserva es un lugar cerrado hay un muro este para que haya visitas tiene que ser coordinado y todo y por todos lados afuera del muro hay no pase este incluso hay unos letreros bien viejos que dicen orden de disparada y todo este y me acuerdo que yo estaba ahí sí o sea que antes en verdad no se podía ingresar para nada ahora los turistas son permitidos pero se coordinan este y la cosa estaba ahí un día feriado que no iba a haber acceso a nadie este y yo estaba desayunando feliz de la vida como que era mi día mi día libre y yo estaba viendo la playa que estaba viendo el lobos y ya nada los veo corriendo hacia un lado y dije uy ¿qué fue? ¿de qué se han asustado? sí y nada veo hacia un lado la playa y veo dos señores con su hijita de tres años caminando por la playa tomándole fotos a los lobos y todo por esa playa el único acceso era por una pared junto al mar como que son unas rocas donde golpean las olas era algo que ¿cómo han entrado? sí y cuando subieron cuando les dije les enseñas como que salgan de ahí como que venga y me dijeron sí es que tocamos la puerta y no nos contestaron así que entramos ¿no vieron todos los letreros que dicen no pasar? ¿no vieron los números que hay ahí para que coordinen? y se les ocurrió entrar con su hijita de tres años por las rocas a una playa llena de animales con colmillos que ellos no sabían pero están en reproducción era algo que y yo son de yo tratando de ser lo más cortes posible los lleve de guardaparques fue algo que tú ve qué haces yo no los quiero ver este sí eso fue bien sí afortunadamente no pasó nada más de un incidente pero o sea sí pero fue bien fue bien molesto en ese momento este y nada la otra estoy intentando pensar este a veces como que me olvido las anécdotas porque siento que a veces como que creo que siento que son menos chistosas de las que son este pero nada en verdad creo que una buena una anécdota sería o sea no sé si no graciosa pero sí bien fue bien chévere un momento bien chévere fue que un día mientras todavía trabajaba en San Juan este cerca de ahí varó un cachalote y yo en mi vida había visto un paramiento de ballena este así que así que era como dos no dos horas era como una hora de camino en auto así que justo ya había terminado el día todo el mundo ya había hecho sus tareas y fue algo que le dije a mi porque ahí tenía un par de voluntarios y les dije habrá una ballena me voy con el carro vienen y fue algo que todos alistándose para medirlo para verlo y nos fuimos un poco más hacia el sur hacia donde nos habían contado que había este paramiento y encontramos una ballena un cachalote hembra este y una cría de cachalote a su lado este y pucha era como que una playa súper bonita como que con formaciones rocosas y en el centro estaba ahí la ballena o sea fue para mí fue bien emocionante por el tiempo fue súper triste porque nada era una madre con su cría este y se habían enredado con una red de pesca ay no sí este pero pudimos como que verla pudimos como que medirla y fue como que la aventura que tuvimos en ese momento la experiencia ¿no? de vivir el embarazo sí sí de todas formas este por parte como que no sé por suerte pero este ya la ballena ya ya habían muerto en el mar así como que no a menos no estaban sufriendo en ese momento pero fue un momento bien interesante de poder verlo en persona claro bueno Juanca ya estamos llegando al final de esta interesante charla que hemos tenido pero antes algún consejo que nos quieras dar a las futuras generaciones de biólogos científicos o los que quieran trabajar con lobos no sé que nos recomiendo es ay que les recomiendo este diría que siempre tratan de ser curiosos este y no crean que porque sus intereses van cambiando este mal este un consejo un consejo bien valioso que me dio un profesor un profesor en la maestría fue que siempre es importante y bueno seguir el hilo de tu curiosidad este y ahí vas a ir descubriendo preguntas nuevas intereses nuevos y eso es parte de tu desarrollo este siento que es algo que he ido intentando hacer este y me ha ayudado a aprender un montón y conocer gente mucha gente nueva también ese es uno este y lo otro es tratar de no ser cuando al momento de entender un problema o ver de enfrentarse a un problema es tratar de no ser muy simplistas porque si bien la solución a un problema a veces puede ser algo simple el problema es si probablemente no sea tan simple como crees siempre hay un montón de elementos niveles este que considerar y el mundo y a veces es como que es molesto que la vida sea tan complicada pero que sea tan complicada es lo bonito y lo interesante de la vida así que eso muchas gracias Juanca por sus consejos y recomendaciones y pues ya no me queda más que agradecerte haber tenido esta tarde con nosotros y que nos hayas platicado sobre ti y todos esos proyectos que has desarrollado en lo que andas y demás muchísimas gracias y mucho éxito en todo lo que sigue en todo lo que estás haciendo en estos momentos pues agradecerte sí muchas gracias a ti también por la invitación un placer haber charlado contigo que sea conocernos ahora por medio de redes ya en algún momento cuando vengas a México ya serán perdón sí de todas formas así es bueno igual si alguien más no sé se quedó con dudas o te quiere preguntar algo no sé más específico pues que se ponga en contacto contigo o igual decir a mí yo les paso sus preguntas o lo que sea sí de todas formas yo siempre trato de ser bien abierto y me encanta si alguien tiene preguntas me encanta conversar por eso me encanta cuando me invitan cosas así para conversar así que si alguien tiene dudas o preguntas de la maestría de los logos o lo que sea me puede escribir con libertad perfecto bueno y también muchas gracias a todos los que estuvieron conectados esta tarde los espero el próximo viernes con un nuevo invitado y si quieren volver a ver la entrevista de Juanca se queda guardados en los IGTV y en un ratito más estará en mi canal de YouTube muchas gracias Juanca que estés muy bien saludos a todos bye chao gracias 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 gracias